Al fin de semana se sacó un buen resultado de visita, que pudo haber sido mucho mejor, porque Coral tuvo oportunidades. Igual estamos a cinco puntos nada más de dos líderes. ¿Qué es lo que se viene para las siguientes semanas para la Unión Moral? Bueno, estamos en el camino que queríamos de un inicio, ¿no? Estamos terceros en la tabla. Es cierto, tuvimos un partido complicado en Piura, porque también no solamente es el equipo rival que venía muy bien en campeonato, sino el factor climático en una cancha de campo sintético. Íbamos ganando 2-0, pero si ustedes vieron el partido porque lo transmitieron, nos cobran un penal por esas de 89 minutos, que no fue penal. Es claro que no fue penal. Entonces, eso nos complicó, pero si lo hubiéramos visto, previsto antes del partido, pues un empate es bueno. Lo que pasa es que dando el resultado que teníamos, nos duele no haber ganado el partido. Pero vamos en el camino correcto. Ahora nos toca este domingo, vamos a jugar en Chancay. Y ojo, quiero aclarar este tema, porque ya lo habíamos conversado varias veces. Desde ya que antes pide el campeonato, y hemos dicho en varias conferencias, inclusive desde el Estado Presente, donde hablábamos del mal estado del Lórez Colán, del mal estado del campo de Lórez Colán. Entonces, que realmente nos complica demasiado. Tenemos muchos lesionados, hemos operado ya hasta ahora 3 jugadores, y está en camino de uno más de operarse. Diego López, que hizo un muy buen partido cuando jugamos en local acá en Guaral, ya está recuperándose de una lesión, pero pareciera que vamos a tener que operar los meniscos. Y eso es todo por el campo de fútbol. Y lamentablemente, pues, las autoridades no dicen nada, no hacen nada. Y ustedes son testigos, pueden pisar el campo y se dan cuenta que están en muy mal estado. Esto nos lleva a poder jugar, a tener que ir a jugar a Chancay, que su campo está en mejores condiciones, en muchas mejores condiciones. Pero también, como le hemos dicho, ojalá en estas tres semanas que vienen, ya se pueda arreglar el Lórez Colán. No solamente es por un humoral, también se van a jugar partidos de Cuba Perú. Sabemos, por ejemplo, de que hay una academia de fútbol de menores de la municipalidad. No estamos dispuestos, como en nuestro complejo, que ellos puedan, de repente, compartir nuestro campo para que los chicos puedan entrenar. O sea, acá tenemos que apoyar, pero no quedarse callados. ¿Y vamos a tener un mejor estado del campo para los fines de semana? Definitivamente, tener un mejor estado del campo, porque tenemos tres semanas por delante hasta cuando jugamos en local, porque después de partidas jugamos con Vallejo en Trujillo, descansamos una semana y después la siguiente vamos a jugar en Guaral. Justamente, de eso quería hacerte la pregunta, porque los medios de Lima han estado resaltando mucho el juego de Guaral, que es un juego a ras de campo, sobre todo. Y justamente lo que tú dices, haces mención del campo de juego, que no ayuda también al desarrollo del juego de Guaral. No, no ayuda para nada. Ustedes que van a los partidos, porque a veces, yo lo que quiero aclarar, y marco distancia, claramente, es mezclar el deporte con la parte política. Ya por ahí escucho por las redes o algunos comentaristas de radio que ya están llevando el tema a un lado político. Esto lo venimos hablando desde antes que empiece el campeonato. O sea, el hecho que hemos sido a Chancay, no es porque el alcalde de Chancay va a candidatar a Guaral. Es más, les puedo decir, yo no he conversado con el alcalde de Chancay, con Juanelo, para nada. Se han hecho los trámites correspondientes normales y nos han aceptado. Y nos han dado la posibilidad de jugar en Chancay. Y eso estamos agradecidos. Pero no mezclemos las cosas. Aquí hay una sola realidad. Que el campo nuestro está en muy mal estado. Nada más. Está en mal estado. Y lo que hay que hacer es arreglarlo. Poner todo en nuestra parte para que se arregle ese campo que realmente no nos permite hacer un juego que queremos. Y aparte de eso, tenemos demasiadas complicaciones con las lesiones. La asistencia al público, ¿cómo ven ustedes? ¿Ha ido aumentando de repente? Bueno, ha aumentado un poquito, pero todavía no está en lo que nosotros pretendemos. El último partido han ido 1.200 personas. No es lo que se pretende todavía, porque como lo he dicho, lo mínimo que debe ir sería 2.000 por lo menos. Esperamos que en Chancay vaya el aficionado que siempre va al estadio nuestro. Le estamos explicando las razones. También va el aficionado chancayano que el 2013 nos apoyó mucho. Ojalá se dé. Ya tengamos el resultado que queremos, el triunfo. Y tenemos una buena asistencia este domingo en Chancay.